¿Lo viste de nuevo? ¡Eso es! ¡Centrala! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No al palo! ¿Por qué? ¡Pégale! ¡Pégale! Un equipo de país previo al Mundial, señores. Me tocó Bolivia. Vamos a ver qué tal me va con Bolivia. Bueno, vamos a darle un equipo de país también a la CPU para que sea más entretenido. Vamos a ver qué equipo le podemos poner. Vamos a ver, será de América del Sur. Vamos a darle con... Brasil, señores. Sí, Bolivia, Brasil. Como siempre en las opciones. Leyenda, 10 minutos. Todos con ganas de jugar. Tres cambios. Penales, sí. Tiempo de reposición, sí. Así que aquí no se vale... Empates Estadio, como siempre al azar. Y bueno, vamos a darle a esta nueva entrega de Aleatorios de PES. Arrancamos el partido, señores. Con Bolivia. Jarrano. 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 Ajá, tenemos a Vaca. Vaca. Vaca, por favor, no seas tan Vaca y corre. Uy, no. Mal pase ahí. Señores, como siempre, las primeras cagadas del tío clan se hacen presente en los Aleatorios de PES. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va con este Brasil. Uy, córrela, córrela. Bien. Ah, no, no, no. Pasó, no pasó, no pasó. No importa, no importa. Este, vamos a... Vamos a cumplir que Bolivia le gane a Brasil. Así que bueno, no sé si en su historia le ha ganado Brasil. De verdad que no lo sabría decirlo. Es que me supongo que podría ser que sí. Y más ahorita que bueno, esta... Estas eliminatorias no es por nada. Bolivia hizo... Sorprendió a varios equipos. Tiene la entrenadora César Fariñe, un venezolano. Bien, bien, mi gente. Llegamos bien. No, se le fue mucho. Tenía que haberla centrado, pero bueno, no importa. Yo les mostré la dificultad. Está en leyenda. Así que bueno. Uy, bien. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Ay, no! Bueno, me la... Primer córne. Señores, todos apoyando al tío clan para que marque aquí el primer gol. Claro que sí. Vamos con el primer gol. ¡Y la viste! ¡Ah! Primer aviso. Primer aviso. Primer aviso. Todo bien. No pasa nada. Primer aviso. Lo tenemos entre las cuerdas. Coutinho. Coutinho. Estás viejo, Coutinho. No sirve para nada. Así que... Señores... ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Yustinao! ¡Uy! Bien. Se la quitaste. Se la quitaste, pero hiciste el mal pase. Bien, bien, bien. No, no. Señoras, aquí tenemos un saque lateral. Saque lateral. Cortesía del tío clan, señores. Vaca, vaquita. Mr. Vaca. Chumacero. ¡Ajá! Chumacero. El Chumacero. 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 No te la quitan. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ay, no! Gran jugada ahí, señores. Brasil. No lo veo tan fuerte. Va a meter la cita fuerte. Lástima que falló en la definición. Señores, estamos aquí controlando el partido. Alejandro Chumacero. Esta semana hubo Champions, ¿sí? Para los fanáticos del fútbol. Hubieron varios partidos buenos. Incluso hoy estoy grabando este partido. Cuando sé que a las dos juega... ¡Uy! ¡Bien! ¡Ay, no! A las dos juega el Barça contra el Inter. Así que esto ya tiene unos cuantos días grabados. ¡Uy! Falta... ¡Ay, no! Señores. Brasil no saca una falta. Así que, bueno. Así que, por favor, déjenme en los comentarios qué equipo quieren que gane esta temporada de Champions. Que apenas va en las eliminatorias. ¡Ay! ¡Ay, mi gente! ¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¡Ey, sácala! ¡Sácala! ¡Uy! ¡No dice nada! Me enredé un poco los nervios. Neymar, como siempre. ¿Viste? Neymar. Neymar, como siempre. Los piscinazos de Neymar. Lo que no saben lo que es un piscinazo es que... Este... Simula la... ¡Uy! Bien, nada. No pasa nada. Simula... Las faltas. Así que, bueno. Eso es normal de Neymar. Hasta empejase los piscinazos. Así que, bueno. ¡Uy! Bien, bien. Cálmate. Bien, aquí. Bien el pase. Lo viste por arriba, ¿no? Mal pase. Como siempre. Las cagadas del tío Kla. Se hacen presente en los aleatorios de PES. Esta es... La cuarta, ¿no? La cuarta entrega, creo. Cuarta entrega de los aleatorios. Aquí se puede volver a empatar. Si... La CPU nos gana. En la anterior ganamos nosotros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Nada, nada, nada. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. No pasa nada. No pasa nada. De un terrible golazo. Un terrible golazo, pero no fue... Tengo a Bolivia. ¡Uy! El chumacero de Bolivia. También está por aquí. Marcelo. Marcelo Moreno. Casi la quitas. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Presionando, presionando. Eso es. ¡Uy! No. Se la quitaste. Bien. Bien. Vamos. La contra. La contra de Bolivia. Con Vaca. 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 No. Bien. ¡Ay! Me quitó el balón. Equivócate, arquero. Señores, la CPU viene con toda porque quiere recuperarse de la pérdida de la letrera anterior. Así que no podemos dejarlo. ¡Uy! Vamos, 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 vamos. Que se nos pasa, se nos pasa, se nos pasa. Que se nos pasa el arquero. Bien. Rápido, rápido, arquero. Rápido. No piense eso, eh. Eso hay que jugarla rápido. El tiempo es corto, así que bueno. Nada. Nada. ¡Corre la! ¡Corre la vaca! ¡Corre la vaca! ¡Corre la vaca! ¡Que no te la quita! ¡Uy! No, vaca. Eres una vaca. La vaca es bulte lento. Bulte lento, la vaca. Bueno, mi gente, quiero también agradecer en este momento el apoyo que han tenido con estos juegos. Mi juego más visto por el momento ha sido el aleatorio número 2 de PES. Así que, agradecido con ustedes. Nada, nada, nada. Agradecido con ustedes por su apoyo. Bueno, nada, voy a darla toda con Bolivia. Señores, Bolivia. Bolivia viene atacando, señores. Nada. Lo frenaron con falta. Quítame la falta. No fue falta. No. Señores, he tenido dos oportunidades. Uno al arco. Ellos tres y dos. Vamos bien. Vamos cerrado el partido. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Qué nos depara el destino en este segundo tiempo. Así que apoyen a su tío Clan. Bueno, el que apoya a la CPDU también. Nada, nada, nada. ¡Párate! ¡Párate! Ese quién era Casemiro. Yo pensé que era Neymar, como siempre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo viste! No, no. No me va a dejar pegarle y bueno, no. Nada. Bien. Bien. Lo viste. Lo viste. Se metió. ¡Centrala! ¡Centrala! No, no. Bueno, bueno. No importa. Estamos atacando. Pensé que iba a estar... Pensé que la CPDU iba a dominar este partido. Pero por el momento no. Neymar. El piscinazo de Neymar. Mr. Piscinazo. Nada, nada. Eso no asustó a nadie. El piscinazo de Neymar. Hay por ahí. Hay muchos memes. De seguro saca unos cuantos de el Ney. Haciendo sus piscinadas. Piscinadas de Neymar. Marquinhos. 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 Señores. Vaca. Vaquilla. Felipe Coutinho. Roberto Firmino. Felipe Coutinho. Eso es, Firmino. Firmino. Ya no llevas vida, Firmino. Estás... Estás... Te estás quemando. Nada. No, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es que... Van lento los jugadores. Van muy lento. Y el tiro cae en el área chica. No hay penalti. Repito. No hay penalti. Neymar, no te hice nada. Párate. Neymar, como siempre, ahí... Más llegada por afuera, pero... Si tenemos los laterales activos, por si acaso pasa algo. ¡Frenalo! ¡Ay! Nada, Ney. Nada, Ney. ¿Qué estás haciendo, Ney? ¿Qué estás...? ¡Uy, Ney! Nada, Ney. Eso es, nada. Ney. No, pero ¿a quién le estás haciendo el pase? El pase de aquí, no. Señores. Uy. 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 ¡Ay! Si yo marco un gol es porque... Dios me quiere mucho. Marquinhos. Marquinhos. Nada, 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 nada. ¡Prenalo ahí! ¡Eso es! ¡Prenándolo! Nada. No pasó nada. Eso es. Vámonos rápido. Dieguito. Dieguito. No hay falta. Eso es. Vámonos. Vámonos. Uy. Nada. Ay. En este momento, bueno, eh... Bolivia hizo... Uy, bien. Bolivia hizo una buena eliminatoria. No pasó. Pero... Sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Señores, era de esperarse. Más bien aguanté mucho. Pero no importa. Tenemos todavía tiempo aquí para recuperarnos. Como les comentaba, Bolivia hizo unas buenas eliminatorias para el Mundial. No, no clasificaron, pero sí dieron unos cuantos sustos a varios equipos. Así que... No. Teníamos... Teníamos un... Al entrenador venezolano, César Farías. Creo que era César Farías. Si no me equivoco. Vamos, 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 vamos. Eso es. Eso es. Vamos. La recuperamos. Corre. Corre. Vaquita. 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 ¡Uy! ¡Falta! ¡No! Señores, tenemos que llegar por lo menos una vez. ¡Bien! ¡Ay! Nada. Nada, Coutinho. Párate. Lo viste. Por arriba. Corre. Es que son muy lentos. Son demasiado lentos. Lo viste de nuevo. ¡Eso es! ¡Centrala! ¡Pigale! ¡Pigale! ¡No al palo! ¿Por qué? Señores, era para empatar. ¡Pilotazo largo! ¡Se entrará de nuevo! ¡Ahí! ¡Lo viste! ¡No! ¡Arquero! ¡No al palo! ¡No! 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 Estos... Estos brasileños tienen esa fama de Ney. Casi señores Casi un gol ahí Vamos a recuperarla Todavía tenemos tiempo para empatar Nada, 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 nada Vamos, vamos, vamos Dale, dale, corre No, hijo, usted es muy lento Y no tenía nadie No vamos a bajar los brazos nunca Así que vamos a intentarlo siempre Uy, frénalo ahí No importa, no importa, eso hay que frenarlo Eso hay que frenarlo ahí Eso hay que frenarlo No, y me sacaron Ruja De paso Señores Esto está pero Súper Demasiado difícil para mí Remontarla, pero bueno, no importa Vamos a intentar lo que se pueda Uy Lo viste Corre Uy, falta Sacar el tarjeta por lo menos No era para tarjeta No importa Estamos sufriendo Corre Que no se te salga ¡Ay! Bien, la recuperamos Uy, no Señores, se acaba Se acaba La CPU vuelve a empatar Estos aliados Uy, no hay nadie No había nadie No había nadie Papá central Se acabó Señores Se acabó Se terminó Se terminó Bueno Lo importante es que lo dimos todo No nos golearon Fue un a cero Pero no importa A ver si sucede La CPU vuelve a empatar Estos aleatorios Vamos 3-3 No, mentira 2-2 Vamos 2-2 Este es el cuarto aleatorio Quiero darle las gracias Por su apoyo Como decía antes Mi video más visto Ha sido el del segundo aleatorio Quiero darle Gracias a todos mis seguidores Y a los que se van sumando Poco a poco Mis redes sociales Como siempre En la descripción Tenemos TikTok Así que también me pueden seguir Por ahí Mi Instagram Mi Facebook Como PlanGamer Y mi Instagram Como PlanGamer04 Y mi TikTok PlanGamer04 También Así que Vayan a seguirme Vayan a apoyarme En mis redes sociales Para poder seguir Haciendo este contenido Y bueno Muchas gracias Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en una próxima entrega De Aleatorios Tepers Pond Prime